...estar entre nosotros. Agradezco esa... esa magia del niño Dios que une a todos mis hermanos. A mi hermano Pepe, a mi hermano Miguel, a mi papá Germán, Sergio, a mi hija Liliana, a mi hijo Deo, a mi prima Lucy, a... a la pequeñita... Alexandra. No, a la... Ya no es la pequeñita, era. Soñándose. Yudimili. Yudimili que está un poquito dormida. Aquí está que está Yudimili. Ahí está Yudimili. Ella duerme Yudimili. Agradezco en este momento de que estén ustedes acá, en mi casa. Puesto que... es un momento... muy especial. Esperamos la llegada del niño y ya estamos con él. Yo quiero pedirle esto al niño Dios para todos, las seis familias que estamos en este momento que les dé mucha alegría, bondad, paz, tranquilidad. Y sobre todo que les dé mucha salud para que así podamos siempre estar juntos y podamos ver. Gracias, niño Dios, por hacer este milagro. También quiero saludar este nuevo matrimonio que es mi hija Liliana con Deo. En lo que respecta a Deo, quiero, por su intermedio, que haga llegar a su familia, a su familia allá en España de que reciba el saludo de Navidad de todos nosotros. Tanto para su mamá, para sus hermanos, para su hermana, para su otra hermana, les deseo Feliz Navidad a ustedes. Eso es todo. Gracias. Gracias, papá. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bravo. Feliz Navidad. Y música. ¿No? ¿Qué música falta? Una nenita. Mi mamá y el teo macho.